Hildegard Peplau nació en la ciudad de Reading, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1909. Fue la primera teórica en ser publicada después de Florence Nightingale, e hizo una contribución significativa en el tratamiento de pacientes con trastornos del comportamiento o de la personalidad. Su carrera comenzó en el año de 1931, tras graduarse en enfermería en el hospital de Pottstown, en el estado de Pensilvania. Años más tarde, en 1943, obtuvo un bachillerato en Psicología Interpersonal en el Hospital School of Nursing, concretamente en el Bennington College en Vermont. Una vez completados estos estudios, comenzó a trabajar en ese hospital, y posteriormente en el Teacher's College en Nueva York. Posteriormente, logró acceder al puesto de enfermera en el Bennington College de Vermont. En dicha institución, aprovechó para formarse en Psicología, completándose un perfil totalmente orientado al cuidado del prójimo. En 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su máximo apogeo, Hildegard Peplau tuvo que unirse al Cuerpo de Enfermeras del Ejército de Estados Unidos. Esto movió su traslado temporal hasta Inglaterra, donde colaboró en el Hospital de Campo 312. Al encontrarse en este emplazamiento de la Escuela Estadounidense de Psiquiatría Militar, tuvo la oportunidad de conocer algunas de las eminencias de la salud mental, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Una vez de regreso a América, Peplau fue una de las representantes de los profesionales de la salud mental, que se reunieron con el gobierno para tratar de impulsar una nueva ley que velase por el bienestar de los pacientes que sufrieron este tipo de patologías en Estados Unidos. La ley salió adelante en el año de 1946. En 1954, se trasladó a Rutgers, donde presidió y desarrolló un programa de enfermería psiquiátrica en el que trabajaría hasta su jubilación en 1974. La contribución de Peplau a la enfermería fue esencial y obtuvo numerosos reconocimientos. En su teoría de la enfermería psicodinámica, enfatiza mucho la relación entre enfermera y paciente, que según ella, es la base de la práctica de enfermería. Sus teorías basadas en la relación y la relación establecida entre enfermería y paciente fueron consideradas por muchos revolucionarios. Peplau enfatizó la relación de intercambio que debe existir entre usuario y operador, un intercambio y una relación activa, en contraposición a la relación pasiva entre paciente y enfermero. La enfermera del siglo y madre de la enfermería psiquiátrica falleció el 17 de marzo de 1990 en Sherman Oaks, California. Fue agregada al salón de la fama de la American Academy of Nursing en el año 1994. En 1995, figuró la lista de las 50 grandes personalidades americanas y en 1997 fue galardonada con el ICN Quadrennial Congress con el premio de... Creado usando Paltoon.